Música Para Youtube, para... Si, seguro, seguro Bueno gente, estoy acá con Ale Gracias por estar acá otra vez Más en mi stream Gente, hoy vamos a jugar FIFA Otra vez, como hago casi siempre cuando estoy con Ale No, yo somos el dúo dinámico de FIFA Bueno, y vamos a jugar, pero... Pero editame bien, porque vos los otros videos Me hacías re forro a mi Era el llano siempre No, pará, yo te ponía un gol de hinchada No, no sé Claro, cuando metes gol, vos... Fuego, se pone de todo Cuando metes gol, yo, pasa rápido todo Ah, cuál es la condición de hoy Esta vez vamos a jugar... Claro, porque no vamos a jugar normalmente Claro, no es un FIFA común Si no, que no podemos usar el cuadrón o el círculo Y no vamos a poder patear el arco así Hay que rebuscarnosla Para meter gol entrando al arco Yo voy con el PSG también PSG contra PSG, ¿te parece? No, voy a ir con... Voy a ir con el Liverpool, boludo A ver, pará A mí no me importa En cambio, si yo elijo el PSG Ahora vamos a dar clases Vamos a atenderlo aquí, no Bueno, arranca, 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 dale, dale No vale ni tirar centros ni nada Solo vale correr para adelante y hacer amagues como este No, 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 no Pará, pará No, no Como no se puede pegarle ¡Salvio, mané! No se puede reventar tampoco No lo pase, vale No vale ni tirar centros No vale No, pero este triángulo y cosas No, no, no No, no, no ¿Qué hice, boludo? ¿Por qué me desconcentré? No, no Alcalibro No, es imposible, boludo Ay, es imposible, es imposible Es imposible No ¡Ay, el uno! Qué corto, amigo, es re complicado Pero si no atajas, solo la máquina Amigo, estoy en la B, eh Qué mal Si, el que pierde, ¿qué pasa? Ah, el que pierde Eh... Se peló No, no, el que pierde nada es un zorro No, que tarado No, igual estaba por el juego No, amigo, amigo ¡Exacto! ¡Ooooy! Te lo amaba el que era ahí Es re complicado, no puede patear Igual triángulo vale o no Falta, falta No le podes pegar En los penales sí vale pegarle, gente En los penales sí, pero acá no ¡No! ¡No! ¡Vean! Ah, desactivamos el botón, dicen ¿En serio? Pero te pongo a hacer falta No, no, pero podemos... Mal, mal, mal O sea, si lo hacemos no vale ¿Qué? ¿Pinal? No, no, no Gente, 0 a 0, boludo ¿Qué? ¡Ay, sí, sí! Adelantado No, me echa Es imposible Amigo, es imposible Es re complicado Vale, así viene el gol ¿Cómo puede ser que Messi fue, boludo? ¡Sin pulga! ¡Sin pulga! ¡Me muero! ¡Jagón, sacalo! Voy a sacar ¿Por qué lo voy a sacar? ¿Y por qué lo sacaría? ¡Penal, boludo! ¡Penal! ¡Penal! No, no, se puede, se puede Se puede, pero es re complicado ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Yay, ay! No, no es imposible Gente, no se puede ¡No! No, no, no puede ser nada ¡Final! ¡No! Amigo, pensé que irá a final, eh ¡Ahí está, ahí está! ¡Final! ¡Final! ¡Penal, hijo de mí! ¡No era golazo! ¡Amigo, no! ¡Eba el palo! Espera, ¿Vale patear con un cuadrado? No sé O sea, ¿Vale patear o no? ¿Con X se puede patear? No sé, no sé, boludo Gente, ¿se puede patear con X y alguien sabe? ¿Se puede patear con X y God? No sé si se puede patear con X No, se puede, ¿no? No sé, boludo O sea, ¿Vale pegar con el penón? O sea, ¿estaría pegar? No sé No, es así Tenemos que tirar al mismo palo Si vos me decís Me voy a tirar a la derecha Yo también tengo que tirar a la derecha Y el rebote Debo meterle el rebote No, no Vos peale, vos peale Vos peale, fue Sí, peale, peale Señoras y señores El gol que lo va a definir ¡Paní! ¡Gooooooom! ¡Eso! Para los 25 minutos ¡Y marcador más 0! De penal ¡Qué cagón, boludo! No, es roja, roja, roja Roja, roja pues Ahí lleva Ahí viene ahí ¿Qué pulga? Sí, Messi Ah, sí ¿Qué va a ser? ¡Messi, está viejo! ¡Arquero, arquero, arquero! ¡Muy bien, arquero cinta! ¿Qué hijo de mierda de arquero? ¿Qué salió solo? No, no, no ¡Eh! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vale, se hace solo, pero vale! ¡Gooooooom! ¡Gooooooom! ¡Vamos, hermano, mirá vos! ¡Vamos! ¡Amigo, le pasó al lado! ¿Qué le tiene miedo a la pelota? Bien, 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 bien Empatamos, empatamos, empatamos ¡No, animal, animal! ¡Amarilla, amarilla, amarilla! ¡Vuelve en solo! ¡Amarilla, amarilla, amarilla! ¡Eeeel! ¡Vamos! ¡Lo amagué, lo amagué, lo amagué! ¡Para dónde encarar, hermano! Te tapé con el jugador, ¿viste? Te tapé con el jugador, ¿viste? Sí, para encarar ¡Para el rival! ¡Uuuu! ¡Noooooo! ¡Animal! ¡No, exagera! ¡Animal! ¡Roja! ¡Amarilla le saca! ¡Me asesinó! ¡No lo puedo creer! ¡Penal! ¡No! ¡No, mano, mano! ¡No, mano! ¡No! 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 ¡Abrillo me se muere! ¡No! ¡Casi me muere, boludo! ¡No! ¡Abrillo, esta jugada hice, boludo! ¡Casi tengo una falta de la voz! ¡Que la puta madre, boludo! ¡No! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Como que nada! ¡Como que nada! ¡Era penal eso! ¡Penal de toda la vida, amigo! Bueno, ¿hacemos gol de oro? ¿Gol de oro hacemos? Gol de oro, hacemos. ¡Vale, dale, dale! ¡No le contesté! ¡No le contesté! ¡No le contesté! ¡Ah, me hice mierda el brazo! ¡Amigo, me hice mierda el brazo, boludo! ¡Ay, me quedé el codo con la silla, la concha! ¡Ay, boludo, para, no puedo mover el brazo, boludo! ¿Algún médico acá? ¡Siento el meñique, boludo! ¡No lo puedo mover! ¿Qué hago? ¡Gané! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! ¡Bueno! ¡Ganamos! ¡Ah, boludo! ¡A tu puta casa! ¡Bolo, otro, otro, otro! ¡Qué mierda! ¡Lo di vuelta! Pero bueno, ya te gasto de FIFA. ¡Qué me da juego que tenía! ¡Un FIFA World! ¡Nas que ver! Estoy mal, pero si se suscriben, estoy bien. ¡Ah, estoy bien, estoy bien, estoy bien! Estoy bien ya. Me duele un poco, pero ya después se me pasa, boludo. ¡Ah! Y fuerza, Ale. ¡Fuerza, Ale! Pero más que fuerza, Ale, fuerza, Kino, que perdió otra pideón. ¡Brapa! Quiero hacer una despedida. ¡Ah, bueno, gente! Bueno, Kino, algún día te voy a dejar ganar. Sin que te des cuenta. O sea, te dejo ganar y para que te sientas bien. No, porque la verdad es que te gane así, nunca te deje ganar. Porque la verdad es que te voy a ganar bien. Te voy a dejar... No, te voy a dejar ganar. ¡Aún día te voy a dejar ganar! No, entonces, no. Entonces decime el día que me vas a dejar ganar. No, yo te lo voy a decir para que te sientas bien. No, no, no. Porque yo voy a ir mejorando un poco. El FIFA 22 es Neo. Bueno, nada, gente. Gracias por ver el video. Y le dejo las redes ideales. A ver, me sigas igual. Dígame, muchachos. ¿Qué te reí, boludo? ¡Sí!